Y seguimos, niños, con el uso de la letra B. Se usa la letra B, escribo la letra B después de la M y en las combinaciones br y bl. Ejemplo, cambiar, pueblo y cobre. También se usa en las formas del pretérito imperfecto del indicativo, ir y todos los verbos terminados en ar. Ejemplos, cubrir, abierto. Bueno, con esto terminamos acerca del uso de la B. Ahora, niños, aprenderemos el uso de la letra V. ¿Ya? La letra V. El primer caso, se escribe con V después de la letra D. Ejemplo, adverbio. Y después de la letra N, como ejemplo, invierno. También tenemos otro caso acá, el segundo caso. Se escribe con V los pretéritos indefinidos e imperfectos. Y el futuro de los verbos, estar, tener, andar y sus compuestos. Por ejemplo, tuve, estuve y estuviera. Y acá tenemos como tercer caso, se escribe con V las palabras que comienzan con nav, no, o po. Ejemplos, nave, noviembre, navegación. Bueno, niños, con esto concluimos nuestro tema acerca del uso de la B y de la V. Ahora les invito a ustedes a resolver las fichas que quedaron pendientes como tarea. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!